Yo no sé mis hermanos, si ustedes sabían que la palabra Navidad, la época que estamos ahorita celebrando, se deriva del latín nativitas, que significa nacimiento, pues se celebra el nacimiento de Cristo, la época se entendía, digamos cuando se da la celebración de Navidad, que lo que se iba a celebrar era el nacimiento de Cristo. Gran motivo de celebración, Cristo nació, sin embargo tenemos que decir con gran tristeza que vivimos en un mundo en el que a las personas les encanta la época navideña. Usted ve que todo el mundo anda feliz por la época navideña, pero se olvidan completamente de Cristo, o inclusive manifiestan abiertamente que no quieren que les hablen nada de Cristo. Una época que nace para celebrar el nacimiento, pero no me hablen de Cristo. Eso sería como que a usted lo inviten a un cumpleaños, y usted va feliz a la fiesta del cumpleaños, pero que usted no quiere saber nada del cumpleañero. Algunas personas en Estados Unidos y en otros lugares están cambiando la celebración de la Navidad. Ustedes saben que Navidad en inglés es de Christmas, que viene de, ese Chris es de Christ, y lo que significaba en inglés es Christ más, o la misa de Cristo, que eso es lo que significaba en inglés. Pero entonces, están cambiando eso de Christmas para celebrar lo que ellos están llamando el Newton más. Entonces están celebrando el nacimiento de Isaac Newton, que es el 25 de diciembre, para darle honor a Isaac Newton y no a Cristo. Eso está ocurriendo en Estados Unidos y otros lugares. La lucha en contra de Cristo y su nacimiento se intensifica aún más cada año. Los comercios cada día utilizan menos frases tradicionales, como feliz Navidad. Ya así feliz Navidad no. ¿Por qué? Porque puede ser ofensivo. Entonces mejor digamos, felices fiestas. Felices fiestas y ahí sí, porque eso es políticamente correcto. Pero feliz Navidad no. Por eso ahora más que nunca, mis hermanos, es necesario recordar que en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. El Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios con nosotros. Eso es lo que estamos celebrando. Aún entre los cristianos muchas veces celebrar Navidad significa solamente tener una reunión familiar, abrir regalos, comer rico. Hacer todo eso está bien y es bonito y delicioso. Pero para nosotros los creyentes la Navidad debe ser la celebración y el reconocimiento de que Jesús, el Dios con nosotros, el mismo Dios hecho carne, al darse el cumplimiento del tiempo, y es que eso no se nos puede olvidar, al darse el cumplimiento del tiempo, fue enviado a esta tierra por el Padre. Hace más de dos mil años. Y ese mismo Jesús creció, vivió una vida santa en cumplimiento de la ley y recibió el castigo que nos correspondía al morir en la Cruz del Calvario en nuestro lugar para redimirnos, para adoptarnos y para darnos el Espíritu Santo. ¡Gracias!